¿Esto estás grabando? Sí Después de media hora intentando tener todo bien hecho Vamos a jugar un juego de miedo Vas a jugar un juego Yo no juego porque tengo miedo y ella dice que no tiene miedo ¿Mentira? Sí Yo no he dicho eso Play Sí, lo mejor es que el juego se llama como un detergente ¿Que no se llama como un detergente? Que sí, el bunny, no sé qué, multi-action Action, man Es que no sé cómo se maneja Es que ya está jugando Es que no sé cómo se maneja ¿Cómo se anda, Leo? Ah, no te puedo mover esto Ah, vale Ahora sí Ay No, no te tiro dentro de un sitio Pero se mueve solo Ya, porque esto es la presentación chiquilla Hay que tener en cuenta que no somos jugadores de ordenador Hemos hecho esto porque llevamos toda la mañana viendo vídeos de miedo Y eso Y queríamos darle Venga, abre la puerta No, la abre esto Ay Yo voy a mover y tú vas a mover la cámara Es que no sé cómo se abre Que se vea que yo controlo ¿Y cómo se abre la puerta? Dale para adelante Pues mira para atrás Ay, creo que quiere mirar para atrás Venga, vamos a perder Agáchate Control Bueno, después de esta dificultad Vale, y ahora volvemos a lo de antes ¿A qué antes? Es que es más difícil moverme con eso Ay, pero ¿y si tienes que agacharte en algún lado o qué? Ay Yo corro Si es que no hay nada A ver, mira para allá por la cabeza No hay nada Ay, Dios mío Pero no hace gracia No Y yo no puedo jugar a estas cosas Esta segunda vez ya no la tengo Ya, pero ya por si acaso Ah, mira una nota ¡Mierda! Hay una escalera Pero se me olvidaron las llaves para llegar a él No, no, no Venga, va Que yo quiero más luz Poner algo de no sé qué Sí, pero lo encontrarás Tienes que buscar por una linterna Derecho, izquierda Venga, vamos para izquierda ¿No te acerques eso? Que luego suena la cosa esa rara Es que quería ver si había un bicho No hay bicho Es que como estaba un bicho Ya, es que simplemente me pongo nerviosa Ay, mira para izquierda Ay, Dios mío Nota, nota Nota, nota Quick, deep in your keys Ah, hay que buscar el water pump Que supongo que será el sitio de las cañerías Oh Con el rollo Hay que dar la vuelta Pero si, esa parece una pared Ah, mirá que sale algo Ay, no me digas No Venga, arresto, arresto, corre No, hay miedo Corre, corre Sabes que hay que buscar una linterna, ¿no? No, no quiero buscar una linterna Hay que buscar una linterna Oh, hay que poner No, mires para atrás Ay Mira para atrás No quiero mirar para atrás Mira para atrás Ahora va a salir algo No Tranquilo Espera, espera, espera Que no puedes Que me he perdido Para abajo Mira, Trix Ahora tienes que controlar una cosa Mira, water pump ¿Ves? Ahí está La cañería No me gusta esto Ay, tampoco Quiero que me gusta más ver a los demás sufriendo Me ha llegado una Me ha llegado una notificación de mi madre Que me quiere mucho Eso que es Eso que es No sé, pero ¿Muerde? ¿O come? Ay, ay, ay Ve, ve a dar la vuelta Corre, caray Viene por la zona Pues corre No, no quiero mirar No quiero Mira para atrás Mira para atrás Ay Ay, p*** No, vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Fuera Ok, cuadra Vamos a hacer esto Sin una linterna ¿Estamos locos? ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡No puedo! Pero si aquí no había salida, Leo Sí hay, sí hay Por ahí no se puede ir Lea, por favor Que vine Date la vuelta ¡Aaah! ¡Qué una cañería! Date la vuelta No quiero Venga, vamos a ver Esto no da miedo Yo no tengo miedo Mentira Es que Leo Es que va a salir algo Porque había que girar A la izquierda ¡Aaah! ¡Corre! 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 No puedo joyer ¡Corre! ¡Hay! ¡Hay! ¡Pietya! Lip Verf Hay él, Piya Hay una nota... ¿No hablaremos? NO hablaremos Piedras Give me ¿Eso qué es? Mi amigo el casco Va para... Jijiji ¡Esto es típico, no?! Porque... ¡Ay, ay, ay! Ese es otro hombre el que ha perdido el casco Yo no quiero estar, prefiero otro juego ¿Y ahora para donde vamos? Que no me acuerdo por donde hemos venido Hemos venido, pero... Y a la derecha estaba la cosa esa rara O a la izquierda Yo creo que si nos morimos, lo dejamos Porque esto no te sentimos Aquí, sufrir por sufrir Y gritar por gritar no te sentimos ¡Ay! Métete, métete Ahí, Leo, por favor Esto es típico Meterte dentro de un No sé qué es Una escañería Encuentra dos obreros que han perdido los cascos A lo mejor están buscando el casco Que podría haber dado Pero si no has querido cogerlo Derecha, izquierda, derecha, izquierda Yo qué sé, yo qué sé, tienes que ir a la izquierda ¿Izquierda? Porque a la izquierda siempre son buenos No está Siento que... Ando en círculo ¿Los muros se mueven? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, por favor Es que no, es que nunca hay salida Nunca hay salida Y luego hay dos tíos Y... Ay, 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 ay No, Leo, que ya... Que no... Que no... Que no... Venga, va Venga, va Estamos valientes ¿Te imaginas que no? ¿Izquierda o derecha? No sé No, dime Es que siempre elijo más Sí Bueno, sí Ay... Aquí hemos estado antes, ¿no? Bueno Coge la nota No hemos estado antes porque esa nota no la tenemos Es que antes hay algo que nos sigue Ay, no, por favor Que nos quiere matar, dice Quítala Ah, no, que te voy a matar, dice Ay, que nos quiere matar Vamos a meternos ¿Lo metemos? Venga Es lo más prudente, ¿no? Es que yo creo que aquí hemos empezado Pero vaya Aquí no... Aquí hemos... ¡Mierda! Es verdad, aquí hemos empezado Yo ya no quiero jugar más Venga, ya, mírate No quiero jugar más Leo que nos va a parecer Que hemos dado 80 vueltas Y estamos en el mismo sitio ¿Para allá? Es que para allá no había salida antes Sí, venga Antes no había salida Pero si pone ahí Aftergate Sí, pero lo pone eso porque le da la gana No, mire, pero... Otro, otro Y si pasamos por detrás En plan... ¡Corre! 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 ¡Mierda! ¡Hamos muerto! Lo siento Se ha detenido la grabación No, me lo puedo creer ¡Ja ja! Me lo ha detenido justo cuando la ha cogido ¡Ahí qué puedo atraer! ¡No! ¡Aí qué puedo atraer! ¡Qué triste! Yo estuve ya, es que soy por querer pasar, no se puede pasar, no es tan obrío Adrenalina, adrenación, a mí Ahora tienes que parar todo Si quieres más vídeos como este, like